Tarekase Urosan Tidak tahu, tidak ada masalah dengan transmisi y 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